Bueno, la situación es complicada a nivel político, social, económico. Hay una crisis muy grande, creo que de las peores que hemos tenido que pasar. Y bueno, me vine a Argentina hace nueve años para estudiar, pero en el transcurso, ya cerca de mi fecha de recibirme, me tuve que tomar la decisión de quedarme, porque la idea siempre fue volver, porque ya en el 2014, que fue el año que me recibí, ya estaba muy fea la situación y la mayoría de mis familiares me recomendaron quedarme en Argentina. Probar, digamos, acá, ya teniendo el título argentino era un poco más fácil, digamos. ¿Cuántos años tenés? 27. ¿Y llegaste acá con...? 18. 19. ¿Sola? Sí, sola, pero mi hermano ya había estudiado acá en la universidad, en la UAP. Él había venido un año, después vine el siguiente año yo, y al tercer año de mi hermano, él decidió volverse a Venezuela, porque no se acostumbró, y también, bueno, extrañaba mucho, o sea, le pegó mucho la parte nacional, digamos, así que volvió. Yo me la banqué un poquito más y, bueno, así estamos. Él ahora está allá. ¿Por qué eligiste estudiar acá en Argentina? ¿Por tu hermano? ¿Y tu hermano por qué? Digamos, ¿cuál es la razón que los une a nuestro país? La razón nuestra, básicamente, es que la universidad es adventista y mi papá trabaja para la iglesia adventista. Él es rector de un colegio y, nada, mi papá nos dio siempre esa opción y esa libertad de decir, bueno, ¿qué quieren hacer? Él ahorró toda su vida para darnos educación, para poder pagarnos la educación. Y llegado el momento, pues nos ofreció, nos dijo, bueno, tienes la Universidad Adventista de México, tienes la de Argentina, tienes también las otras que no eran adventistas, en Venezuela, que son también muy buenas, pero yo fue por más que nada por algo de aventurera, de decir, bueno, me lanzo y conozco otra cultura, otras formas, y eso fue lo que a mí me motivó venir a Argentina. ¿De qué parte de Venezuela llegaste? Yo soy de Caracas, somos de Caracas. ¿Cómo es Caracas? Caracas es hermoso, es un valle, está rodeado de montañas y tiene salida al mar. Entonces el clima es perfecto porque nunca te morís de frío y nunca te morís de calor. O sea, siempre estás en una temperatura muy primaveral y la noche suele ser un poquito más fría, pero, no sé, es genial, a mí me encanta Caracas. O sea, la verdad, es una ciudad, tiene muchos edificios, también tiene montañas, tienes mucha vida nocturna, o sea, muchos lugares para salir, tenés el teatro, tenés el cine, tenés, no sé, los diferentes clubes, básquet, béisbol, fútbol y, no sé, es hermoso. ¿Y cuando llegaste a Libertador San Martín te habituaste bien? Bueno, me costó un poco acostumbrarme justamente porque la actividad es mucho más reducida que en Caracas, pero yo sabía que estaba ahí para cumplir una meta y sí, me adapté. ¿Y cuántas veces volviste a tu país? Los primeros años iba dos veces a Venezuela, iba en las vacaciones de invierno, y iba en las vacaciones de verano, y después, claro, mientras la situación ya se iba poniendo un poquito más tensa allá en Venezuela, iba una vez al año, iba en las vacaciones largas de verano. Yo siempre trabajaba en mis intervalos, digamos, excepto en invierno, que justo era un mes, y hasta que llegó el punto en que ya no pude volver, o sea, porque se hacía muy complicado pagar el pasaje, estaban muy caros y iban aumentando, viste, la inflación es muy salvaje la manera como va aumentando, entonces ya se hizo después muy complicado volver, entonces desde el 2014 que no volví más. ¿Y cómo está tu familia? ¿Cómo vive todo esto? Bueno, gracias a Dios, ellos son profesionales, mi hermano, mi mamá y mi papá, y tienen sus trabajos de hace años y en cierta forma les va bien, pero obviamente la situación afecta a todas las personas, o sea, incluso el que siempre tuvo mucho, ahora tiene un poco menos, el que la clase media, que es la más afectada, la que trabaja y vive de su trabajo como empleado, es el que más se ve afectado para mí. Y después estaban las personas que recibían los subsidios, que también, o sea, están muy afectadas por la situación, pero en cierta forma reciben ayuda del gobierno, entonces también lo van llevando como pueden. Y bueno, ahora en este momento la situación es crítica en general, o sea, para todas las personas. Porque tal vez ellos te podrían haber ayudado a pagarte el pasaje para ir y volver, pero ¿corrías el riesgo de entrar y no poder volver a salir? Bueno, en cierta forma yo no quise que ellos ya me pagaran, o sea, porque yo sabía el esfuerzo tan grande que era, y yo ya estando a un escalón de tener mi título, decidí independizarme, decirles no, yo voy a ver qué puedo hacer acá. Y me dediqué a eso y bueno, hasta ahora lo que se ha logrado, yo creo que yo por lo menos les puedo mandar plata a ellos para ayudarlos. O sea, de cierta forma se ha invertido un poco en la situación, a pesar de que ellos tienen sus ingresos, pero es una ayudadita más que no viene mal. Y, ¿cuál era la otra pregunta? Bueno, te consulto todo esto, ¿no? Porque, bueno, debes extrañar tu familia, ellos están en un lugar donde hay represión o algo así. Sí, o sea, Caracas es uno de los núcleos de las protestas, pero las protestas son en todo el país, o sea, hay protestas en todos los estados. Vos me estás diciendo que estás ayudándolos a ello, pero acá en Argentina estamos atravesando un momento bastante malo en la inflación. Sí, pero no se compara a lo que ellos están pasando y yo siento que me siento con un compromiso y eso no, no... Pero ellos no me piden en ningún momento, o sea, es una cuestión de que yo siento que prefiero por ahí sacrificar algunas cosas y mandarle dinero a mis padres, porque la situación que ellos están viviendo allá, de hecho, no solo a mis padres, o sea, de hecho hay gente que la está pasando mucho peor, pero bueno, yo no quiero que ellos pasen por nada, encima es lo mejor que puedo hacer desde acá, digamos, allá muchos no los podrían estar ayudando. ¿Y ustedes acá? Acá me dedico a las redes sociales, administro redes sociales, hago diseño gráfico, publicitario, y primero comencé haciéndolo freelance, o sea, desde mi casa, con mi computadora, los programas, y después entré acá, canal 6, en canal hago, en el observador también, la inmobiliaria, bueno, varias empresas, y me dedico a administrar las redes sociales, básicamente eso, páginas web, diseño gráfico, publicitario, fotografía. Bien. ¿Te gustaría volver? Sí, totalmente. ¿Definitivamente? No, en este momento no, en este momento ya me estoy dedicando a crecer profesionalmente, y obviamente me gustaría ir y visitar, o sea, tener la oportunidad de poder ahorrar para comprarme, no sé, un pasaje y ir, visitarlos, capaz en diciembre o en algunas vacaciones, eso sí, obvio, o sea, siempre quiero volver, tengo mis amigos, allá es mi casa, digamos, pero ya para la situación como está, yo creo que no da volver ahora, o sea, sería sacrificar muchas oportunidades, y allá, o sea, todos están centrando en la política, y en salir de ese hueco, digamos, en el que estamos, y, no sé, yo tengo otros sueños, tengo otras metas, tengo otras cosas para dedicarme, digamos. Gracias.